Estos son los momentos más humildes de los famosos. Mientras la inalcanzable de la colonia se enoja si no la llevan a lugares de alcurnia, la hermosa Beli disfruta ir a los tacos de la esquina y echarse su 5 de suaderito. En una de esas se halló con una familia la cual estaba lidiando con su pequeña. Fue entonces cuando la patrona de las empoderadas sacó su instinto materno y se ofreció a cuidarla mientras los padres iban por un refresco. Este gesto fue muy aplaudido por su público, quien se asombró por su buen corazón, pero sobre todo por su humanidad. Pues a pesar de tener al mundo comiendo de su mano, la rubia sigue con los pies bien plantados sobre el suelo. A diferencia de su exocia Ángela Panini, que trae la mentalidad bien alterada. Lo que más extraño estando aquí en España es esa voz. Tamales, oaxaqueños, tamales calientitos. Nos llevo 10 días comiendo comida francesa, me hace falta algo picante. Está bien, pe... Vamos a orar, vamos a orar familia, vamos a orar. A Natanael Can un poco le ha importado forrarse en billetes, pues sigue disfrutando sus frijolitos como antes de ser millonario. Me gustan mucho las calabazas con queso, frijol y tortillas. El rey de los corridos tumbados ha demostrado que no ha perdido el piso y que, aunque tenga para comprar restaurantes completos, aún goza de modestos platillos. Eso sí, siempre y cuando esté rodeado de su familia y amigos. Hace tiempo se viralizó un clip donde se le ve comiendo junto a su gente. Sin embargo, lo que más llamó la atención de los internautas fue la austeridad del menú. Pero la sencillez no es lo único que distingue a Natanael Can, sino su amor al prójimo. Pues no duda en compartir lo que tiene como aquella ocasión que fue interceptado por sus fans y le repartió pizza por la ventana del coche. No hay duda de que este belicón no ha olvidado de dónde viene. No le hace falta nada, nada, porque ella tiene de todo. ¿Podemos escuchar la radio, por favor? En su última visita a México, Dua Lipa anduvo desatada y generó una lluvia de memes que comenzaron cuando, en un perfecto español, le pidió al conductor del Uber que sintonizara la radio. En su paseo también se le vio muy enmielada con su galán Callum Turner. Tanto que hasta se puso a echar novia en un poste de la ciudad. ¿Cuál pareja de pubertos hormonales? Mi amor y te quiero Como era de esperarse, varias personas intentaron acercarse para tomarse una foto con ella, con el temor de ser rechazados con desdén. Para su sorpresa, la celebridad reaccionó muy bien. No se sabe si por quedar bien con su ligue, o porque realmente es una artista sencilla. Sin embargo, esta no fue su única muestra de modestia. También fue captada hurgando en la paca vintage. Posó con patrulleros capitalinos. E incluso se dice que la vieron decajer en un Oxxo de Nuevo León. ¡Volvió a estar en París! ¡Adiós, mi amor! ¡Alarga! ¡Alarga, yo también te amo! ¡Eres un viejo! ¡Que Dios te bendiga, mi chiquita! Tras el sismo que azotó a México en 2017, París Hilton sacó su lado más altruista y se sumó a la reconstrucción de las viviendas. Fue así que un año después se dio lugar en el terruño tricolor para ver los avances de sus obras benéficas. Para París Hilton es una belleza, una mujer humilde, así, toda una mexicana, aunque sea del extranjero. En este momento se encontró con una mujer en estado de gracia, quien se abrió paso entre sus enloquecidos fanáticos para agradecerle el apoyo. Fue entonces cuando la socialité aprovechó para demostrar que, además de tener buen corazón, es una chiquita bastante humilde. Así que se arrodilló ante ella y le besó la barriga, hallándose con la sorpresa de que semejante bultón no era una criatura, sino el resultado de la deliciosa gastronomía azteca. Hace tiempo, Julián Álvarez se hizo tendencia luego de aparecer en medio de una fiesta para pedir que le bajaran al escándalo y terminó uniéndose al relajo. Esta muestra de sencillez fue sumamente alabada por sus fans, los cuales además de aplaudir su prodigiosa voz, admiran su cercanía con el pueblo. Y no es por nada si en varias ocasiones el chapaneco se ha bajado del pedestal para convivir con su gente y ayudarle con su vendimia. Los comerciantes quedan perplejos al ver al ranchero llegar a su auxilio y ayudarles a echar grito para ofrecer sus productos. Pero su humildad no solo se aprecia en estos detalles. A pesar de su enorme fortuna, el ídolo del regional lava su propio tinaco y hasta su ropita a mano. Uno de los baños de pueblo más conocidos se los dio la cantante británica a Sophie Ellis Bextor, quien por los 2000 le sacudió a los foros de hoy a promocionar su éxito del momento. Ahí fue recibida por Maite Perroni, Laura Calzade y Juan José Ulloa, quienes le montaron una vergonzosa coreografía junto a asistentes del público. Aunque la estrella internacional refleja que quería que se la tragara la tierra, concluyó su participación de manera profesional, entregándonos un legendario momento que quedó inmortalizado como uno de los más bizarros que ha engendrado la televisión mexicana. ¿Pero tú qué piensas? ¿Crees que estos famosos realmente son humildes? Cuéntanos en los comentarios. No olvides seguir el canal y activar la campanita.